Las veladas de Dikanka La feria de Sorochintzi Y Me aburro en la choza solo Llévame fuera de casa Donde reine el alboroto Donde dancen las muchachas Y se diviertan los mozos De una vieja leyenda Que embriagador y esplendoroso es un día estival en Ucrania Que sofocantes y calurosas sus horas Cuando reinan el silencio y el bochorno del mediodía Y el inmenso océano azul Inclinando sobre la tierra su cúpula voluptuosa Parece haberse adormecido y Sumergido en toda suerte de delicias Tiñe y estrecha a su amada con inmaterial abrazo En el campo no se oye ni un ruido Parece como si todo hubiese muerto Solo en las alturas En el abismo celeste Tiembla una alondra Cuya plateada canción Desciende por los peldaños etéreos Hasta la tierra enamorada De vez en cuando El grito de una gaviota O la aguda llamada de la codorniz También resuenan en la estepa Indolentes y distraídos Como paseantes sin rumbo Se alzan los robles hasta las nubes Y los golpes deslumbrantes De los rayos del sol Incendian parte de su follaje Con grandes manchas de pintura Extendiendo sobre el resto de la fronda Una sombra oscura como la noche Que solo alguna fuerte ráfaga de viento Impregna de oro Las esmeraldas, topacios y rubíes De los livianos insectos Se derraman sobre los abigarrados huertos Sombreados por los gallardos girasoles Los grises salmiares de heno Y las doradas gavillas de trigo Se disponen en grandes hileras Y se extienden por la inmensidad de la llanura Las ramas extensas De los cerezos, los ciruelos, los manzanos y los perales Se curvan bajo el peso sus frutos Y el cielo se refleja en el límpido espejo del río Circundado por un marco verde y altivo Que lleno de plenitud y voluptuosidad Se muestra el verano en Ucrania Una magnificencia semejante reinaba un caluroso día de agosto de 1800-800 Si, hará unos 30 años que sucedió aquello El camino, a unos 10 kilómetros de la pequeña aldea de Sorochintsi Era un hervidero de gentes venidas de todos los caseríos próximos y lejanos Para participar en la feria Desde el amanecer carros con sal y pescado habían formado una hilera interminable Montañas de pucheros envueltos en paja avanzaban lentamente y parecían hastiados de su reclusión en la oscuridad Solo en algún que otro punto una escudilla o un tarro vivamente coloreado Emergía con aire jactancioso por encima de la paja trenzada y apilada sobre la carreta Y atraía las miradas conmovidas de los adoradores del lujo Muchos paseantes contemplaban con envidia al propietario de tales maravillas Un alfarero de elevada talla que con pasos lentos seguía su mercancía Cubriendo solícitamente con el odiado heno a sus petimetres y sus coquetas de arcilla Un carro atestado de sacos, cáñamo, telas y toda suerte de cacharros Tirado por una pareja de fatigados bueyes, avanzaba a una cierta distancia de los otros Tras el iba su propietario, un hombre vestido con una camisa impecable de lienzo Y unos pantalones bombachos del mismo material, llenos de manchas Con mano perezosa, se secaba el sudor que perlaba su atezado rostro y goteaba incluso de sus largos bigotes Empolvados por ese implacable barbero que, sin que nadie lo llame, se ocupa de todo el mundo Tanto de la bella como de la bestia, y empolva desde hace miles de años por las buenas o por las malas A su lado caminaba una mula atada al carro Cuyo aspecto pacífico delataba su avanzada edad Muchos de los que se cruzaban con ese carruaje, especialmente los muchachos jóvenes Se quitaban el sombrero al llegar a la altura de nuestro campesino No obstante, no eran su bigote gris ni su severo porte los que suscitaban esos saludos Bastaba con levantar un poco los ojos para comprender la razón de esa deferencia En el carro iba sentada su hija, una bella muchacha de rostro redondeado, cejas oscuras y arqueadas sobre los ojos castaños, labios rosados y descuidada sonrisa Cabellos adornados con cintas rojas y azules que, junto a las largas trenzas y un manojo de flores silvestres Formaban una rica corona sobre su maravillosa cara Todo parecía interesarle, todo le resultaba nuevo y sorprendente Y sus hermosos ojos pasaban con premura de un objeto a otro ¡Cómo no maravillarse! Era la primera vez que iba a la feria Una muchacha de 18 años que va a la feria por primera vez en su vida Pero ninguno de los paseantes y transeúntes sabía lo que le había costado convencer a su padre Que de buena gana la habría llevado antes de no haberse opuesto la malvada madrastra Tan hábil para manejar a su marido como este para llevar las riendas de la vieja mula que, en recompensa a los muchos años de trabajo, era llevada a la feria para ser vendida La infatigable esposa Pero hemos olvidado decir que también ella iba sentada en lo alto del carro Vestida con una elegante chaqueta verde de lana sobre la cual había cosidas pequeñas colas de color rojo como si fueran de armiño Llevaba también una suntuosa falda con dibujo ajedrezado y una cofia de percal coloreada Que confería una prestancia singular a su rostro rojo y lleno Atravesado a veces por una expresión tan desagradable y osca que todos se apresuraban a apartar la mirada sobresaltada para dirigirla sobre el alegre rostro de la hija Los ojos de nuestros viajeros comenzaban ya a vislumbrar el siol Desde la lejanía llegaba una brisa fresca, especialmente agradable después del agobiante y tórrido calor A través de las hojas verde oscuro y verde claro de los chopos, los abedules y los álamos, dispersos con descuido por la pradera Se percibían ardientes destellos vestidos de frío, mientras la doncella río, con magnífico gesto descubría su pecho de plata Sobre el que caían suntuosos los verdes rizos de los árboles Caprichoso como una mujer en esas horas embriagadoras en que el espejo fiel refleja envidioso su frente llena de orgullo y brillo cegador Sus hombros níveos y su cuello de mármol sombreado por una honda caída de su cabellera de color castaño En esas horas en que rechaza con desprecio un adorno, trocándolo por otro, y sus caprichos se suceden sin fin El río cambiaba casi todos los años de cauce, eligiendo un nuevo itinerario y rodeándose de novedosos y singulares paisajes Hileras de molinos alzaban con sus pesadas ruedas amplias olas, que caían con violencia y se quebraban en nubes de espuma Salpicando con su polvo y bañando con su ruido los alrededores El carro de nuestros conocidos entró en ese momento en un puente, y el río, como un espejo de una sola pieza Se extendió ante ellos con toda su belleza y magnificencia El cielo, los bosques verdes y azules, los hombres, los carros cargados de pucheros y los molinos Todo se dio la vuelta y se puso a caminar patas arriba, sin caer en el hermoso abismo azul Nuestra bella muchacha miraba con aire pensativo la fastuosidad del paisaje, olvidada e incluso de mordisquear las pepitas de girasol Sol, como había hecho con fruición durante todo el camino Cuando de pronto la sorprendieron las siguientes palabras Hermosa muchacha Se dio la vuelta y vio un grupo de jóvenes parados en el puente Uno de ellos iba vestido con mayor atildamiento que los otros casaca blanca y gorra gris de piel de cordero Con los brazos en jarra, miraba desafiante a los transeúntes La bella muchacha no pudo dejar de reparar en su rostro bronceado Pero lleno de encanto, y en sus ardientes ojos que parecían traspasarla con la mirada y bajo los suyos Pensando que tal vez había sido el quien había pronunciado aquellas palabras Una muchacha encantadora, continuó el joven de la casaca blanca, sin apartar los ojos de ella Daría todo lo que poseo por besarla Mirad, a su lado viaja el diablo en persona Se oyeron carcajadas por todas partes El campesino siguió caminando con pasos lentos junto al carro Pero a su emperifollada compañera no pareció agradarle mucho ese saludo Sus rojas mejillas se volvieron de fuego Y un torrente de palabras escogidas llovió sobre la cabeza del descarado muchacho Ojalá te atragantes, granuja Ojalá a tu padre le caiga una olla en la cabeza Ojalá resbale en el hielo ese maldito anticristo Ojalá el diablo le chamusque la barba en el otro mundo Mirad como insulta, dijo el muchacho, con los ojos casi fuera de sus órbitas Como aturdido ante esa irresistible andanada de improperios inesperados Y pensar que a esa bruja centenaria ni siquiera le duele la lengua al pronunciar esas palabras Y pensar que a esa bruja centenaria ni siquiera le duele la lengua al pronunciar esas palabras Centenaria, exclamó la beldad madura Grosero Empieza por lavarte, granuja Miserable No conozco a tu madre, pero debe ser una puerca Y tu padre otro Y tu tía también Centenaria Y todavía no se le ha secado la leche en los labios En ese momento el carro empezó a descender por el puente Por lo que las últimas palabras resultaron inaudibles Pero el muchacho, por lo visto, no quería que las cosas quedaran así Sin pensárselo dos veces Cogió un puñado de barro y lo lanzó sobre la mujer El golpe fue más certero de lo que pudiera esperarse La cofia nueva de percal quedó toda manchada Y las risas de los bromistas se dejaron oír aún con mayor fuerza La corpulenta coqueta rebosaba de ira Pero el carro se había alejado ya bastante Por lo que su venganza se vertió sobre su inocente hijastra Y su indolente esposo que, acostumbrado ya a esa clase de escenas Guardaba un obstinado silencio y soportaba con resignación Las turbulentas palabras de su airada esposa No obstante, la mujer siguió moviendo y agitando su infatigable lengua Hasta que llegaron al arrabal donde vivía su viejo amigo y compadre El cosaco Sibulia El encuentro entre los compadres que hacía tiempo que no se veían Permitió que los recién llegados se olvidaran por un momento del desagradable incidente Y despertó en ellos el deseo de hablar de la feria Y disfrutar de un breve descanso después del largo camino Dos Dios mío, la de cosas que había en esa feria Ruedas, cristales, correas, brea, tabaco, cebollas, toda clase de vendedores Ni aún teniendo treinta rublos en el bolsillo se podría comprar toda la feria De una comedia ucraniana Seguramente habéis tenido ocasión de oír alguna vez el estruendo de una cascada lejana Cuando los alarmados alrededores se llenan de un rumor sordo Y un caos de extraños y confusos sonidos pasa como un torbellino ante vosotros No son los mismos sentimientos que se apoderan por un instante de vosotros En el remolino de una feria campesina Cuando la multitud forma un único organismo enorme y monstruoso Cuyo cuerpo se agita en las plazas y en las angostas calles Gritando, riéndose, vocifrando El ruido, los juramentos, los mugidos, los balidos, el estruendo Todo se funde en un rumor desacorde Los bueyes, los acos, el heno, los gitanos, los cacharros, las mujeres, las tortas, los gorros Conforman cuadros brillantes, abigarrados y desordenados que se agitan delante de los ojos Las distintas voces se ahogan unas a otras Ni una sola prevalece o se salva de ese torrente Ningún grito se percibe con claridad Lo único que se oye por todos los rincones de la feria son las palmadas de los comerciantes Se rompe un carro, resuena el acero, truenan las planchas arrojadas al suelo La cabeza da vueltas y uno no sabe a qué prestar atención Hacía ya un buen rato que nuestro campesino, acompañado de su hija de negras cejas, se abría paso a codazos entre la multitud Se acertaba a un carro, tanteaba en otro, regateaba, y entre tanto, sus pensamientos no dejaban de ocuparse de los diez sacos de trigo y de la vieja mula que había traído para vender En cuanto a su hija, la expresión de su rostro delataba que no le resultaba muy agradable rozarse con carros cargados de harina y de trigo Le hubiera gustado dirigirse a los puestos que, bajo toldos de lona, exponían cintas rojas, pendientes de estaño, cruces de bronce y ducados No obstante, también allí había muchas cosas dignas de atención Algunas le hacían reír hasta las lágrimas Un gitano y un campesino se golpeaban las manos con tanta fuerza que gritaban de dolor Un judío borracho zurraba a su mujer Algunos comerciantes discutían lanzándose insultos y cangrejos Un moscal se acariciaba su barba de chivo con una mano, mientras con la otra De pronto, sintió que alguien le tiraba de la manga abordada de la camisa Se dio la vuelta y vio ante ella a su mujer Al muchacho de la casaca blanca y los ojos ardientes Un estremecimiento recorrió sus venas y su corazón empezó a latir con una fuerza inusitada Ninguna alegría ni ninguna pena la habían conmovido nunca tanto Una sensación extraña y dulce la dominaba, sin que ella misma alcanzara a explicarse qué le pasaba No temas, corazón mío, no temas Le dijo en voz baja el joven, cogiéndole la mano No voy a decirte nada malo Puede que no vayas a decirme nada malo, pensó para sí la bella muchacha, pero siento algo muy extraño Debe ser alguna treta del diablo Sé que no está bien, pero no tengo fuerzas para retirar la mano El campesino se dio la vuelta con intención de hablar con su hija, pero en ese momento, no lejos de donde él estaba, alguien se refirió al trigo Nada más escuchar esa palabra mágica, el campesino se acercó a dos comerciantes que conversaban en voz alta y quedó tan absorbido por sus razones que se olvidó de todo cuanto le rodeaba Veamos qué decían esos comerciantes Tres Mira qué muchacho Pocos como el hay en el mundo Bebe aguardiente como si fuera cerveza Kotliarevsky, la eneida De modo, paisano, que, según tu opinión, no venderemos a buen precio nuestro trigo Decía un hombre con aspecto de mercader venido de algún lugarejo, vestido con pantalones bombachos de drill manchados de alquitrán y de grasa A otro que llevaba una casaca azul con remiendos y lucía un enorme chichón en la frente, no tengo la menor duda Estoy dispuesto a ponerme una cuerda al cuello y colgarme de ese árbol como una salchicha en la jata antes de navidad si vendemos una sola medida ¿Pero qué dices, paisano? Ya ves que solo nosotros hemos traído trigo al mercado replicó el hombre de los bombachos de drill Si, hablad cuanto queráis, pensaba el padre de la hermosa muchacha, sin perder una palabra de lo que decían los dos comerciantes Pero yo tengo guardados diez sacos No obstante, cuando el diablo se mete por medio, puede esperarse tan poco provecho como cuando se trata con un moshal hambriento exclamó con aire de entendido el hombre del chichón ¿A qué diablo te refieres? preguntó el de los bombachos de drill No has oído lo que dice la gente, continuó el del chichón, mirando de soslayo a su compañero con sus uraños ojos ¿Qué? Pues eso Que el asesor ojalá nunca pueda secarse la boca después de un trago de aguardiente de ciruela ha organizado la feria en un lugar maldito en el que no venderás un grano de trigo aunque revientes ¿Ves aquel viejo y destartalado cobertizo que está al pie de la montaña? En ese momento el curioso padre de la hermosa muchacha se acercó aún más y se volvió todo oídos En ese cobertizo no dejan de producirse maquinaciones diabólicas, jamás se ha celebrado una feria en ese lugar sin que acaeciera alguna desgracia Ayer, el secretario provincial pasó por allí al atardecer y vio que un hocico de cerdo se asomaba al dragaluz y lanzaba un gruñido tan espantoso que sintió un escalofrío en todo el cuerpo No tardará en aparecer de nuevo la casaca roja ¡Qué casaca roja! Al oír esas palabras, a nuestro atento oyente se le erizaron los cabellos Se dio la vuelta asustado y vio a su hija y al muchacho fundidos en un sereno abrazo, canturreando alguna historia de amor olvidados de todas las casacas del mundo Esa escena disipó su miedo y le devolvió su anterior despreocupación ¡Eh, eh, 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 paisano! A lo que parece eres un maestro en abrazar muchachas Yo no aprendí hasta tres días después de casarme con la difunta J. Fesca Y eso gracias a mi compadre, que actuó como testigo de boda y se encargó de instruirme El muchacho se dio cuenta de que el padre de su amada no era hombre de muchas luces y trató de idear un plan para ganarse su voluntad Seguramente, buen hombre, no te acuerdas de mí, pero yo te he reconocido al instante Es posible Si quieres, voy a decirte tu nombre, tu apodo y alguna otra cosa, te llamas Solopi Cherevic En efecto, Solopi Cherevic Ahora mírame bien, ¿no me reconoces? No, no me acuerdo No te enfades, pero he visto tantas caras a lo largo mi vida que solo el diablo podría acordarse de todas Es una pena que no recuerdes al hijo de Golopapenko ¿Eres el hijo de Ochshimov? ¿Y quién sino? A menos que sea el diablo en persona En ese instante los dos amigos se quitaron las gorras y empezaron a besarse Sin embargo, el hijo de Golopapenko, sin perder el tiempo, decidió asediar a su nuevo conocido Bueno, Solopi, como ves, tu hija y yo nos hemos enamorado y estamos dispuestos a vivir juntos para siempre ¿Qué dices tú, Parasca? Le dijo Cherevic, volviéndose hacia su hija con una sonrisa en los labios Tal vez podríais, como se dice, paser los dos juntos en el mismo prado ¿Qué? ¿Chocamos las manos? Ahora, futuro yerno, tienes que convidarme Los tres se dirigieron a un conocido restaurante de la feria Un tenderete regentado por una judía Repleto de una innumerable flotilla de botellas, frascos y recipientes de todas las clases y edades Ah, muchacho, esto sí que me gusta Decía Cherevic, algo achispado Al ver como su futuro yerno llenaba una jarra con medio cuartillo de aguardiente La vaciaba sin pestañear y la rompía después en mil pedazos ¿Qué dices tú, Parasca? ¿Has visto qué marido he encontrado para ti? Mira con qué gallardía sorbe la espuma Después, riendo y tambaleándose, se dirigió con ella a su carro Mientras el muchacho se encaminaba a los tenderetes que vendían mercancías de calidad Entre los que había incluso comerciantes venidos de Gadiachi de Miergorod Dos famosas ciudades de la provincia de Poltava Quería comprar una buena pipa de madera con elegante montura de cobre Un pañuelo de flores sobre fondo rojo y una gorra Presentes de boda para su suegro y todos aquellos a quienes correspondiera regalar Gracias por ver el video Y v Aunque el hombre quiera una cosa Como la mujer quiera otra No hay más remedio que complacerla No hay más remedio que complacerla Kodliarevsky Escucha, mujer, he encontrado un novio para la pequeña Buen momento es este para buscar novios Idiota, idiota, no dejarás nunca de ser un estúpido ¿Dónde has visto u oído que un hombre de bien corra en busca de novios para su hija en un momento como este? Más valdría que pensaras en vender tu trigo Bueno, debe ser el novio que has encontrado Seguramente el más harapiento de los mendigos Nada de eso, si hubieras visto qué muchacho Solo su casaca cuesta más que tu chaqueta verde y tus botas encarnadas juntas Y como bebe el aguardiente Que el diablo nos lleve a los dos juntos Y alguna vez he visto a un muchacho beberse así medio cuartillo de un solo trago y sin pesañear Ya veo, como se trata de un borracho y un vagabundo, es de tu agrado No me extrañaría que fuera el mismo granuja que nos abordó en el puente Es una pena que no haya caído en mis manos, le habría dado una buena lección ¿Y qué pasaría si fuera el gibria? ¿Por qué es un granuja? Ah, ¿qué por qué es un granuja? Ah, cabeza de chorlito ¿Qué por qué es un granuja? Entérate bien Donde tenías los ojos, imbécil, cuando pasamos junto a los molinos Pueden ofender a tu mujer delante de tus mismas narices manchadas de tabaco que a ti te da lo mismo Pues yo no veo que haya hecho nada malo Es un muchacho estupendo Todo lo que puede decirse es que te manchó un poco la cara con estiércol A lo que veo no me vas a dejar decir palabra ¿Qué significa esto, cuando se ha visto cosa igual? Seguramente ya has tenido tiempo de tomar un trago, antes incluso de haber vendido nada En ese momento nuestro Cherebik, advirtiendo que había hablado demasiado, se cubrió la cabeza con las manos pensando que su irritada compañera no tardaría en tirarle de los pelos con sus conyugales garras Que se vaya todo al diablo, se acabó la boda, se dijo, esquivando a su amenazante esposa Habrá que darle una negativa a ese buen muchacho sin ningún motivo Señor, ¿qué te hemos hecho para merecer este castigo? Señor, ¿qué te hemos hecho para merecer este castigo? Como si no hubiera ya suficiente suciedad en este mundo, se te ocurre llenar la tierra de mujeres No te dobles arce Tu rama aún es verde No te apenes cosaco Aún eres joven Canción ucraniana Sentado junto a su carro, el joven de la casaca blanca contemplaba distraído la muchedumbre que con rumor sordo pasaba a su lado Después de haber irradiado sus plácidos rayos durante el mediodía y la mañana, el fatigado sol se alejaba del mundo Antes de apagarse, el día se coloreaba de un vivo y fascinante rubor Las techumbres de las blancas tiendas y de los tenderetes, sombreadas por una tenue luz de un rosa resplandeciente, destellaban con un brillo cegador Algunos vidrios de ventana apilados en el suelo parecían arder Los verdes frascos y jarras sobre las mesas de las tabernas se habían vuelto de fuego y las montañas de melones, sandías y calabazas parecían bañados en oro y oscuro cobre Poco a poco, el ruido de las voces se hacía menos denso y más sordo, y las lenguas fatigadas de revendedores campesinos y gitanos se movían con mayor lentitud y pereza Aquí y allá empezaba a brillar alguna luz y el aromático olor de las galushkas se expandía por las sosegadas calles ¿Por qué estás triste, Gritzko? Gritó un gitano alto y atezado, dando un golpe en el hombro de nuestro muchacho Venga, te doy 20 rublos por tus bueyes A ti solo te interesan los bueyes Vosotros los gitanos solo pensáis en ganar dinero, en enredar y engañar a los hombres honrados Diablos, veo que te lo has tomado en serio ¿No se deberá tu enfado a la obligación de cargar con una novia? No, eso no va con mi carácter Yo soy fiel a mi palabra Cuando decido una cosa, nunca me vuelvo atrás Pero ese vegestorio de Cherebik no tiene ni medio copet de conciencia Primero dice que sí y luego que no Bueno, a fin de cuentas, no tiene él la culpa Es un pobre diablo Todo son maniobras de esa vieja bruja a la que insulté esta mañana en el puente, en compañía de los muchachos Ah, si fuera un zar o un gran señor, sería el primero en colgar a todos esos idiotas que se dejan dominar por sus mujeres ¿Me venderás los bueyes por veinte rublos si consigo que Cherebik te entregue a Parasca? Gritzko lo miró con perplejidad En las facciones morenas del gitano había un matiz maligno, mordaz, ruin y al mismo tiempo altanero Bastaba una simple mirada para darse cuenta de que en esa alma extraña bulían grandes cualidades Pero de esa clase que en la tierra sólo reciben como recompensa la horca La boca, que desaparecía casi por entero entre la nariz y la afilada barbilla Siempre sombreada por una sonrisa sarcástica Los ojos pequeños y vivos como fuego Y su rostro atravesado por relámpagos en los que se leía la sucesión incesante de intenciones y proyectos Todo ello parecía exigir las singulares y extrañas ropas que en esos momentos llevaba Aquel caftán marrón oscuro Dispuesto a deshacerse en polvo al menor roce Sus largos cabellos negros Cayendo en mechones sobre sus hombros Las babuchas que cubrían sus pies desnudos y atezados Todo parecía haberse adherido a él y formar parte de su propia persona Si cumples lo que dices, te los daré no por veinte, sino por quince contestó, sin apartar de él sus ojos escrutadores Por quince, de acuerdo Pero no te olvides, has dicho por quince Toma cinco rublos por adelantado ¿Y si me engañas? Si te engaño, te quedas con el anticipo De acuerdo, chócala Venga Vi Y a usted, señor Foma, no le espera nada mejor ¡Qué desgracia! Ahí viene Román Menuda paliza me va a dar De una comedia ucraniana Por aquí, Afanasi Ivanovich En este punto la valla es más baja Levante la pierna y no se asuste El imbécil de mi marido se ha ido a pasar la noche bajo el carro con su compadre para evitar que un moscal aproveche la ocasión y se lleve alguna cosa Esos eran los ánimos que la terrible compañera de Cherebic prodigaba con voz amable al hijo del psst que examinaba temeroso la cerca Al cabo de un rato trepó a lo alto de la valla y permaneció un buen rato allá arriba con aire perplejo como un largo y terrible fantasma mientras buscaba con la mirada un buen lugar para saltar Finalmente cayó ruidosamente entre la maleza ¡Qué desgracia! ¡No se habrá hecho usted daño! ¿No se habrá roto el cuello? ¡Dios mío! Balbuceaba la diligente yibria Silencio No es nada, no es nada Querida jabronia Nikiforovna exclamó el hijo del psst con voz susurrante y lastimera Poniéndose en pie, a no ser el sarpullido causado por las ortigas Esa planta viperina, como decía el difunto arcipreste Entremos, en la jata no hay nadie Había empezado ya a pensar, Afanasi Ivanovich, que había cogido usted lamparones o un cólico Pasaba el tiempo y no venía usted ¿Cómo se encuentra? He oído decir que su señor padre ha recibido estos días toda clase de regalos Bagatelas, jabronia Nikiforovna Durante toda la cuaresma mi padre solo ha recibido unos 15 sacos de trigo de primavera, 4 de mijo y un centenar de empanadas En cuanto a las gallinas, si las contáramos, no llegarían a 50 y la mayor parte de los huevos estaban podridos Las únicas ofrendas realmente deleitosas, si me permite decirlo Son las que espero recibir de usted, jabronia Nikiforovna continuó el hijo del PSP, mirándola con ternura y aproximándose más a ella Estos son mis regalos a Afanasi Ivanovich, exclamó la mujer poniendo unas escudillas sobre la mesa y abrochándose con remílegos la blusa, que había quedado abierta como por descuido Buñuelos, panecillos de trigo, empanadas, pastelillos Apostaría lo que fuera a que todos esos manjares los han preparado las manos más expertas de la raza de Eva Exclamó el hijo del PSP, atacando con una mano los pastelillos, mientras con la otra cogía un buñuelo No obstante, jabronia Nikiforovna, mi corazón espera recibir de usted bocados más dulces que todas las empanadas y panecillos del mundo No sé de qué bocados me habla Afanasi Ivanovich, respondió nuestra corpulenta veldad haciendo como si no comprendiera Me refiero a su amor, incomparable jabronia Nikiforovna Pronunció en un susurro el hijo del PSP, cogiendo un buñuelo con una mano y ciñendo el ancho talle de la mujer con la otra Por Dios, ¿en qué está pensando usted Afanasi Ivanovich? exclamó Yibria, bajando pudorosamente los ojos Tal vez pretenda usted besarme Sobre ese particular le diré algo que me concierne, continuó el hijo del PSP En mis tiempos de seminarista, lo recuerdo como si fuera ayer En ese momento se oyeron ladridos en el patio y golpes en el portón Yibria salió corriendo y regresó poco después completamente pálida Ay Afanasi Ivanovich, estamos perdidos Hay mucha gente ante la puerta y me ha parecido oír la voz del compadre Al hijo del PSP se le atragantó el buñuelo Sus ojos parecieron salirse de sus órbitas, como si acabara de recibir la visita de un habitante del otro mundo Métase aquí, gritó asustada Yibria, mostrándole unas tablas levantadas sobre dos travesaños A pocos centímetros del techo, en las que se amontonaban toda clase de enseres domésticos La proximidad del peligro dio ánimos a nuestro héroe Una vez recuperada la serenidad, saltó sobre el pollo de la estufa y desde allí trepó con precaución hasta las planchas Mientras tanto Yibria corría como una loca hasta la puerta, pues los golpes resonaban cada vez con mayor fuerza e impaciencia Y cri Lsti Esto es un accident, se ha quedado algo así Violenta Esto es un accident Sois un accident El Esto es un accident Via